Vente. Mañana es luna llena y quiero estar en la isla contigo. Contigo. El viernes es primero de mayo y quiero estar aquí. ¡Aha! 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 ¡Qué vienen! ¡Aha! ¡Qué vienen! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¿Crees que nos perseguirán hasta aquí? Si nos pescan, que sea desnudo. ¡Vamos! Nos da tiempo. Estamos tres días y volvemos. Cualquiera sabe cuándo vas a volver. O a dónde irás después. No. Ahora ya no. 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 No subes. Solo tres días. No puedo. Esta vez no puedo. Tengo malos recuerdos de estas despedidas. Esta vez tengo miedo. Ven. Quiero que vengas. Escribe si tardas en volver. Me has escrito muy poco. Últimamente más que tú. Prefiero esperar que vuelvas. No quiero que mis cartas vayan a hacerte compañía. Y no sientas la necesidad de volver. Vale. No hay gente. Si. No hay gente. Sal Tsé. Oh, what? Sí. Aplausos Quiero decirte amor para siempre Porque no sé de veras qué va a pasar Ni qué está pasando en torno a nosotros Amor para siempre, guerrero mío Yo no tengo palabras para explicarme Yo estaré contigo en cualquier caso, amor Amor, revolución en cualquier caso Amor Hola, Mahim Voy, Joan, come on Ponme otra Que estas son sepanzas, eh Amor 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 Gracias. 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 ¡Uy, qué mayor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Tano! ¿Cómo estás, Pochi? Siempre en medio, José. ¡Quita... ¡Gracias!